¡Suscríbete al canal! ¡Qué emoción de verdad estar aquí en Tijuana! ¿Saben que yo quiero mucho Tijuana? Yo venía desde que era una criatura de veras que está... Este... Tengo muchos amigos aquí Y estoy muy emocionada Me hubiera gustado venir con el albertano Pero él anda ahorita con los mascarrodes Los mascarrodes por aquí Los mascarrodes por allá Y estando con sus fans Ahora como se juntaron una bola El costeño, el albertano Los mascarrodes están así de muchachas De fans que lo acosan y liparman sus ropas Entre nosotras No hay que ser payasas Porque la que es payasa ¡Ya es otra! Esta de las fans de albertano La verdad no me está gustando O sea, no me molesta que tenga Sus alas iguales con sus propias alas Pero eso de las fans Ya no me está gustando El otro día ya me quería cambiar Por una jajaja Estaba más cerca que yo Estaba hasta crítica Estaba así Y no era la primera vez que me iba mal con un muchacho Antes de albertano Ya me había ido mal con otro novio que yo tenía Antes con este de grabie Que lo que pasa es que él era bien celoso No me dejaba ni bailar con mis primos Me juntaba la bolsa A ver que me encontraba Bueno, un día de la cartera No me saco una foto Y me dice ¿Quién es este hombre a caballo con espada? Y me rompe la imagen de San Martín Caballero Ese pensaba que con su dinero Nos podía mangonear a mi familia y a mí Y no se siente Porque pues uno tiene su dignidad de uno Y al principio sí se quiso aportar bien espléndido Bueno, no nos invitó hasta Acapulco Todo pagado a mi familia y a mí Hasta en avión y todas las cosas Pero nomás fuimos mi mamá Mi tía Lupita, mi tía Felipe Mis dos primas, mis cinco primos Y yo Sí, digo, para que no fuera un abuso O sea, mi abuelito se quedó Pero yo no sé ni para qué fuimos Desde el avión ya iba a reniegue y reniegue De mi familia Nomás porque ahí en el avión Mi tía Lupita supuso que ya tendríamos hambre Y se puso a prepararnos unas tortitas de sardina Con arroz y huevo, ¿sí? Hombre, no lo hubiera hecho De por sí que a mí no me gustó eso de viajar en los aviones Oye, ¿qué es eso? De que uno como rama en el aeropuerto Tengo que pasar por ese detector de metales Digo, luego testó en el dispositivo Y de que se tiene que enterar todo el mundo O sea ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.